¿Qué inquietudes expresan los jóvenes de la Cuba de hoy a través del arte? ¿Cuál sería el futuro de una academia ajena a las dinámicas sociales? Para estas preguntas, la Universidad de las Artes ensaya múltiples respuestas. En esta sexta edición, su festival se ha propuesto desbordar sus espacios habituales. Centros culturales, teatros, calles y parques de la capital ceden terreno a los jóvenes artistas que buscan mostrar su obra ante nuevos espectadores. Una universidad donde el desempeño práctico es tan significativo, en carreras en las cuales todos los años los estudiantes tienen que hacer ejercicios integradores en los cuales demuestran sus habilidades, las habilidades adquiridas y su potencial de creación real. Bueno, esta universidad se somete a un examen que es nuestro festival, que es un gran ejercicio integrador, ya no de un estudiante ante sus maestros, sino de las facultades entre sí y un ejercicio también integrador de la universidad con la sociedad que sostiene este proyecto formador. Para algunos, como la egresada de la Universidad Gildry Furones, el festival debía una ocasión para dar a conocer sus proyectos. Otros se encuentran en talleres, exposiciones y debates para dialogar sobre los espacios de creación artísticos y en qué medida pueden ser mejor aprovechados. La Facultad de Medios Audiovisuales proyecta las obras del concurso Imago en la Sala Alfredo Guevara del Pabellón Cuba. Conferencias e intercambios sobre géneros cinematográficos y las problemáticas que enfrentan los jóvenes realizadores se suceden a propósito del evento. Música, teatro, danza y artes visuales en sus más variadas expresiones se funden en este festival en proyectos conjuntos. Hasta el próximo 29 de marzo, gracias al Festival de las Artes, usted podrá actualizarse con lo más reciente que gestan jóvenes creadores de todo el país. Celia Medina y Raquel Caballero Ruiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.